Estoy agradecido con lo que tengo ahora Buenos amigos que me apoyan de Cora Buenos amigos que me apoyan de Cora Otra vez Hoy gracias a Dios, mi hijo, no pierdo el tiempo Tienes buena música, te di un talento No la desperdices, cuéntales de mí Que yo ya voy, que yo ya voy Hoy gracias a Dios, mi hijo, no pierdo el tiempo Tienes buena música, te di un talento No la desperdices, cuéntales de mí Que yo ya voy, que yo ya voy Como olvidar el primer tema Y cuando me metí en problemas Cuando estaba en tiniebla